Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. No bueno, la cabeza de este tonto parece un niño. Una tajada maravillosa. ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Un despeje, digamos decente. ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! Y juegan hacia adelante. ¡Qué jugador, madre mía! ¡La ha recuperado! Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. La batea hacia adelante. El portero se encarga de ella. ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hace en todos. ¡Impactó! Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar la portería. Le das un margen y acaba rematando a gol. ¡Busca su delantero! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Eso, barriga, puede ser la del partido! Deja en claro la defensa que no habrá problemas. ¡Bezer! El centro fue para el defensa que despejó a córner. ¡Y la logró un sacado! ¡Bezer! ¡Esta fruta impactó el balón! Fernández. La alternativa ahora pasa para ellos. Filtra el balón. ¡Le entrega! ¡Impactante cabezazo! ¡Y aquí se terminan los primeros 45 minutos! Todos nos quedamos con la sensación de que pudieron haber hecho algo más. Una oportunidad de último minuto que no puedes darte el lujo de fallar. ¿Hacia dónde cree, doctor García, que se irán los siguientes 45 minutos? Mainz. Por lo demostrado en la cancha, ha estado jugando bastante bien. El equipo se mueve bien y ha tenido muchas oportunidades gracias a que ha sabido retener el balón. Lo único que le ha faltado hasta el momento es el tema del avance. Es algo que se tiene que arreglar con unos cuantos ajustes. Y los jugadores tienen la esperanza de que esta pausa sea lo que necesiten para conseguir. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Retomamos las acciones del partido. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. Intentó que pasará al ver esa jugada y casi le sale. Al final nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a Porterich. Busca colarla. Lo intenta. Lo intenta. Le pega desde ahí. ¡Eso es un goloso! ¡Qué gran capacidad de recepción y al final de cuentas de definición! ¡Qué gran capacidad de recepción y al final de cuentas de definición! Y aquí vienen los cambios tan esperados. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás seguramente. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1 a 0. Estamos en el momento en donde el entrenador tiene que tomar determinaciones. Seguir con los 11 adentro o voltear al banquillo e involucrar un cambio táctico. ¡Infortunadamente! ¡Qué gran capacidad de ganar! Tienen la importante ventaja de dos goles. Un gran esfuerzo de equipo. Se ve claramente la transición de defensa-ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo. La defensa tiene que replegarse. Y devuelven la pelota al centro. Y se salen con la suya. Fernández. Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. ¿Quién puede seguirlo? Bremen agota todos sus cambios. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Y va para adelante. Ya despejaron el peligro. Se apresura para alejar el balón. Otra oportunidad para Mainz. La defensa está ahí cumpliendo su cometido. Mainz consigue otro corner. Buena forma de la suya defensiva. El árbitro del cerro sin error. Se acabó el partido. Una actuación realmente fantástica de los jugadores. Que se esforzaron hoy al máximo. El duro trabajo de los entrenamientos ha dado sus frutos. Y ha logrado una magnífica victoria. No recibir gol es un ingrediente importante en la receta de un buen partido. Y la alegría de la victoria.